Que no hay perdón, hay que traicionar al trabajador Y que en la lucha más fuerte nace la unión Hay que agarrar todo el mundo, vamos camioneros Y todos en los más grandes hay comparación Hay que agarrar todo el mundo, vamos camioneros Y todos en los más grandes hay comparación Y todos en los más grandes hay comparación Hay que agarrar todo el mundo, vamos camioneros Y todos en los más grandes hay comparación Hay que agarrar todo el mundo, vamos camioneros Gracias por ver el video.